Y muy bien gente, ¿qué tal estáis? Soy VicicloDiet y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy os traigo gente un vídeo bastante importante y es que como ya sabéis o no lo sabéis, os lo voy a decir ahora mismo, cada temporada a partir de esta tenemos tres pases de batalla. Cada mes se termina un pase y empieza otro. Entonces ha salido ahora el segundo pase de batalla. El primer pase fue de la skin de Doraemon, también teníamos las skins de Hello Kitty y alguna cosita más. En cambio en este pase está basado en la skin de Lara Croft de Tomb Raider, supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Así que el día de hoy gente vamos a entrar al juego y vamos a reaccionar al pase completo y vamos a decir qué nos parece, si está guay, si no está guay, si las skins están bien, si no están bien, así que nada. Quiero que pongáis por los comentarios también qué os parece este segundo pase de batalla y que dejéis un like en el vídeo para empezar ahora mismo, vamos allá. Bueno, como podéis ver, pues por aquí tendríamos el pase de estrellas número 2. Este sería como un resumen de las skins, la verdad es que nos estamos spoileando un poquito, pero básicamente quería enseñaros que este pase termina el 17 de julio, aunque si leemos la descripción de abajo pone que estaréis poniendo hasta el 18 de julio, entonces se están contradiciendo aquí en la pantalla esta. Pero bueno, vamos a ver el pase gente. Antes de ir a ver el pase vamos a investigar la tienda, si hay alguna cosa nueva que hayan puesto por la temporada, vamos a entrar y tenemos, vale, efectivamente tenemos el pase, pase de estrellas número 2, y tenemos un pack de minería a ciegas que es un topo y está guapa la skin, fuera coñas, eh. La verdad que está guay la skin. Bueno, nos costaría 4 euritos y si no tenéis aluviones para conseguir el pase de batalla, pues básicamente este pack de 4 euros os dan esta skin más 600 aluviones para que os compráis el pase de temporada. Y bueno, luego tendríamos las skins del Street Fighter que ha salido hace poco y también tendríamos aquí un pack que ha salido hace poquito y queda un día para comprarlo, que son 3 skins y bueno, ahí están, ¿no? Valen 800 aluviones. En fin, no me enrollo más, gente, vamos a por el pase. Ok, en el pase de batalla empezamos teniendo... ¿Esto qué es? ¡Holo! Victoria Pixela... ¡Sí, bueno! ¿Qué es esta locura? A ver, a ver, a ver... Vale, vamos a comprarlo, el pase. Vamos a comprar el pase primero, ¿vale? Vamos a comprar el normal porque realmente... ¿Para qué voy a comprar esto? O sea, para nada, ¿no? O sea, vamos a comprar este. Real, me gusta subir niveles yo mismo, ¿no? Como voy a jugar bastante y quiero, pues, subirlo yo por mi cuenta. Vamos a comprar el normal. Y, oye, quiero ver el primer... Lo primero porque me ha parecido muy loco, tío. ¿Esto de aquí? Espérate. Quiero verlo, quiero verlo. Vale, vamos a ver esto. ¿Qué es? ¿Presistar? ¿Pero what the fuck? ¿Qué es esto, bro? Es increíble. O sea, me parece una locura la celebración esta de victoria. ¿What? Vale, es increíble, la verdad. Me ha encantado. O sea, sí, sí, sí. Me ha flipado, me ha flipado. Vale, pues tendríamos esto para empezar el pase. Luego tendríamos la skin del zorro este, que también está muy guapa la skin. Fuera coñas. Skin de furro. Si os gustan los furros, pues ya sabéis, pues... En fin, vamos a ir. Mantenado por aquí, manzana caramelizada. Tenemos los ojos de manzana caramelizada. No sé ni hablar, la verdad. Soy imbécil. Gafas rayadas. No está mal también. Está guay. Tenemos la skin de Lara Croft por aquí. Ahí está. En nivel 8. Bastante temprano, ¿eh? Yo creo que haciendo los desafíos diarios y semanales de esta semana, llegamos en dos partidas a nivel 8 100%. Dejando huella. Ahí tenemos una placa. Heredera de la mansión Croft. Y aquí tenemos, por los pelos, la celebración de Lara Croft. Que, por cierto... Un segundo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué la tengo ya? No sé de qué. Vale, no acabo de entender nada, la verdad. No sé por qué tengo ya la celebración. Si no la tengo desbloqueada en el pase. Pero, vale, muy bien. Vamos a continuar. No sé qué acaba de pasar. Si alguien sabe por qué ha pasado esto, por qué tengo la celebración, que me lo ponga por los comentarios de YouTube. Porque no entiendo nada. ¿Esto qué es? ¿La acrobacias? No está mal. Está bastante bien el gesto. Croft clásica. ¡Uh! ¡Qué guay! Vale, o sea, digamos que es como la... ¡Qué guay! Es como la Lara Croft de la Play 1, ¿no? Y Play 2. Mola, mola, mola. Tenemos la skin después. Bueno, tenemos el de esto de patitos. También muy bien. La skin de la hamburguesa. También muy guapa, la verdad. De momento, el pase me está gustando mucho, de momento. Tenemos una cara totalmente negra. ¡Uh! Eso me gusta, eso. Me mola, me mola. ¿Y esto? Un color totalmente negro. ¡Uh! ¡Qué chulo! Me flipa mucho el color este. Tanto la cara como el color está muy guapo. Muy, muy guapo. Eh, tenemos por aquí un gesto. Vale, un lanzamiento ahí como de... De béisbol, desteñido, articulado. Literalmente parece como la skin... O sea, esta skin parece del pase anterior. O sea, ¿sabéis la que me refiero, no? Había una skin igual que esta, sinceramente. Vale, tenemos por aquí también a Tigrado. Limpito. Limpito. ¡Ah! Es una... Es una toalla. Es una toalla, tío. What the fuck? ¡Ay, Dios! Vale, sigamos. Visión nocturna. Me gusta mucho la cara. También esta. ¡Uh! Y el color. ¡Uh! Me gusta mucho esto también, eh. Me mola, me mola. Eh, Guillermo Guateque. Ahí tenemos la skin esta. También está bastante guapa. Oye, el pase está muy guapo. Fuera coñas, eh. Fuera coñas. Aquí tenemos... Director de orquesta. Vale, no está mal. Y el caballero Chidar, skin de nivel 40. Muy guapa. O sea, me han encantado todas las skins, la verdad. O sea, creo que es de los mejores pases de skins que hay. Vamos a ver las, eh... Las diferentes. ¡Uh! Me gusta, eh. Sí, sí, sí. Los colores me molan, tío. Oye, este pase es una locura, gente. O sea, a mí me está flipando. Fuera coñas, eh. Bueno, ¿por qué se tiró para atrás? What the fuck? Vamos a tirar para la otra vez. Las skins están muy guapas. Hombre, supongo que me gustarán. Claro, si me han gustado las skins normales. Estas que van a ser como la versión mejorada de las skins del pase van a ser mejores todavía. O sea, a ver qué hay. Esto es una mierda. O sea, o sea, que esto, tío, no parece ni una skin, sinceramente. A ver, ¿esto qué es? Caballero Kessin. Un caballero rojo. No está mal, eh. Está bien. No está mal, no está mal. Y me falta una skin solo, creo. Y última skin, nivel 120. Tendríamos el zorro azul. ¡Holo! Oye. Fuera coñas que está muy chulo el azul, eh. Parece como un Sonic furro, ¿sabes? Sonic versión... Es un Sonic versión... Película live action de Sonic, ¿sabes? Me encanta, la verdad está muy bien la skin de nivel 120. Me mola, me mola mucho. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me ha encantado. Vamos a estar jugando en Twitch ahora a tope para subir un montón de niveles. Tenemos por aquí, pues, un montón de fama por aquí para ganar. Así que ahora subiremos muchos niveles. También tenemos un montón de desafíos semanales y todo ahí y tal. Así que... Nada, gente. Dejad un like si sois nuevos por el canal de YouTube. Suscribiros. Y ahora sí que sí. Vamos a jugar. Y vamos a ir a por... Un momento, gente. Un segundo. Han quitado los... No. Han quitado el modo de pruebas de creativo. Hostia. Puesto más mapas aquí. Qué raro, ¿no? Qué cosa más rara. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chau.